Bienvenidos seres humanos que tuvieron la genial idea de hacer clic en este video, bienvenidos al canal Pancho en 70 milímetros en esta oportunidad para dar una opinión express de la película Hitman o como se le tituló en Latinoamérica Cómplices del Engaño, dirigida por Richard Linklater y protagonizada por Glenn Powell y Adria Arjona La razón principal de por qué quiero hablar de esta película es porque absolutamente nadie la está recomendando Es la nueva película de Richard Linklater, un realizador con varias nominaciones al Oscar y sin embargo nadie está viendo esta película Entiendo que Intensamente 2 sigue siendo un hit hasta el día de hoy y probablemente siga siendo un hit en las próximas semanas pero me parece bastante injusto que películas pequeñas de autor sufran consecuencias en taquilla Así que por todo eso me parece pertinente recomendar y comentar esta película en el canal Habiendo dicho eso el primer punto positivo que quiero destacar sin lugar a dudas es la actuación de Glenn Powell Porque este actor ha venido demostrando desde hace años que tiene un carisma gigantesco Y esta película sabiendo eso lo utiliza al máximo En consecuencia cada diálogo, cada expresión, cada escena compartida con sus compañeros de reparto es un placer absoluto Este actor tiene la presencia, tiene el sentido del humor y tiene ese magnetismo que toda estrella de Hollywood requería hace décadas atrás Como resultado de lo anterior les recomiendo encarecidamente que vean esta película si es que aún son escépticos del talento de este actor Porque solo 10 minutos de esta historia ya te demuestran por qué aparece en todos lados Añadido lo anterior, el segundo punto positivo que quiero mencionar es la química de los protagonistas Ya dije que Glenn Powell por solitario es una presencia magnética Pero la química que posee con Adri Arjona es de antología Cada escena que comparten juntos se siente como una bomba audiovisual de erotismo Porque cada mirada y cada diálogo contribuye en esta atracción sexual que la historia requiere Y en ese sentido el casting no me podría haber parecido mejor En consecuencia si ustedes son fanáticos de Glenn Powell o si ustedes son fanáticos de Adri Arjona Lo más probable es que disfruten a muerte del visionado de esta película Porque el guión sabe lo que tiene en sus manos y ocupa todas las fichas para crear una narración bastante divertida y candente De cara al tercer acto de la historia Así que por todo eso esta película es un visionado obligatorio Y por último pero no menos importante el guión es bastante ingenioso a la hora de narrarse En otras palabras la película es muy dinámica a la hora de contar su historia Y también a la hora de narrarse audiovisualmente El ritmo es bueno, el montaje es certero y la historia siempre está avanzando hacia adelante Por ende no sentimos baches de tiempo en prácticamente ningún momento En este contexto la película me recordó bastante a las comedias románticas de antaño Que casi siempre eran concisas en duración y casi siempre tenían algún protagonista Moviendo la historia constantemente a través de sucesos engorrosos o malentendidos En consecuencia no me queda otra más que quitarme la boina Ante el trabajo de escritura de Richard Linklater y el propio Glenn Powell Porque se nota que ambos disfrutan de la narrativa Se nota que ambos dominan las temáticas Y se nota que ambos tienen el propio sentido del humor que el protagonista requiere Así que en general el visionado es un disfrute considerable Sin embargo tenemos que pasar rápidamente a un par de elementos negativos Que estuvieron dañando mi experiencia En primer lugar puede costar bastante empatizar con la pareja protagónica Como mencioné hace unos minutos atrás La química de los actores es invaluable Por supuesto que es un placer absoluto ver a Glenn Powell y a Adria Arjona en pantalla Porque rápidamente uno compra la química sexual entre ambos Sin embargo eso no es sinónimo de que los protagonistas per se Estén bien desarrollados a lo largo de la historia En consecuencia yo en lo personal siento que la película es más exitosa En retratar la atracción sexual de los personajes más que la atracción psicológica Porque llega el tercer acto y yo sinceramente no había conectado realmente Con el romance tan alocado que los personajes sienten por el otro Esto obviamente no sería un gran problema Si la película no recayera en el romance central de los personajes Pero lamentablemente es todo lo contrario Uno tiene que conectar con la química de ambos Con el enamoramiento de ambos Porque si no la resolución del conflicto no sería demasiado creíble Y hablando de la resolución El segundo y último punto negativo que quiero mencionar Es precisamente el final de la historia Porque en mi opinión la resolución del conflicto central es bastante cuestionable Por un lado se siente bastante injusta Considerando todo lo que hacen los protagonistas para llegar ahí Y por otro lado creo que rompe un poco con la lógica interna del relato Porque como ya mencioné no conecté al 100% con el romance de los protagonistas Pero también es bastante complejo comprar la idea de esa resolución Considerando todo lo que ha hecho el protagonista desde el inicio de la película Para llegar a ese punto Como resultado de lo anterior Yo lamentablemente no disfruté y no estoy de acuerdo con la resolución de la historia Y esto se agrava aún más si consideramos que la película está basada en la vida real de una persona Incluso antes de los créditos Dicen que se inventaron una parte del final para agregarle más drama a la película Y eso me parece completamente errado Así que en conclusión Aunque la lógica interna de su relato sea difícil de comprar por momentos Hitman es un divertido, ingenioso y candente relato de identidades mal entendidos y romances inesperados No puedo afirmar que sea de lo mejor de su realizador Pero definitivamente se nota el pulso narrativo de un artista con estilo, seguridad y buen sentido del humor Pero bueno Si es que de casualidad no se repitieron intensamente dos esta semana y vieron esta película Díganme qué les pareció en los comentarios ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Creen que es una gran comedia del 2024? ¿O por el contrario no es para tanto? Y la están sobrevalorando un poquitito en redes sociales Absolutamente todo para que los lea Si les gustó este video denle like Si no les gustó denle like Suscríbanse para más Y nos estaremos viendo en un próximo contenido ¡Chau!